Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a continuar con la serie sobre Parcs Linux. Una distribución que está basada en ARS, pero que es mucho más fácil de instalar y que usa, digamos, una variante modificada de cada edición que presenta. Cuando digo variante modificada, me refiero fundamentalmente desde el punto de vista visual. Como es una distro que su base es ARS Linux, por lo tanto, tiene el requisito o el modelo, mejor dicho, el modelo de actualización continua. Se basa en el modelo de actualización continua o Rolling Release. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal. En esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. También les dejo el enlace a la serie de Parcs Linux para que usted tenga todas las ediciones. Nos vamos a la sesión de descarga y ya le hemos realizado videos a la edición XFC, Cinnamon y Genome. Pues en el día de hoy vamos a hacer, vamos a hacer el video sobre Plasma, Plasma, KDE, Plasma. Y usted puede descargar el ISO desde el repositorio de Github. Recomiendo no descargar el que dice Beta, sino el que dice Parcs Linux Plasma, que debe ser el estable. Pero tiene que descargarse estos tres ficheros, descompactarlo y bueno, o unirlo. Y entonces, de esta manera, pues va a obtener un punto SIG. Y el SIG creo que al final tiene que descompactarlo para obtener el punto ISO. La ventaja es que va a tener un ISO que se creó el 16 de febrero del 2024. La otra opción que fue la que yo usé es la opción de descargar el torrent, porque también es mucho más rápido la descarga. Pero tiene la desventaja que el torrent, o sea, este ISO fue creado el 1 de diciembre del 2023. No obstante, yo creo que no va a haber problemas, o no vamos a tener problemas a la hora de instalar. Pues yo me he descargado ese ISO y tengo acá una máquina virtual. Una máquina virtual con las siguientes características. Tenemos 4 GB de RAM. Vamos a cambiar el orden aquí, desmarcamos acá y vamos a habilitar EFI. Computadora moderna. Vamos a virtualizar 4 micro. Vamos a decir que el display use 128 MB de RAM. Y bueno, creamos un disco duro virtualizado de 250 GB. Vamos a lanzar esta máquina virtual. Y aquí vamos a seleccionar, ¿qué vamos a seleccionar acá? Vamos a seleccionar, pues, Parch. Vamos a ver si lo vemos aquí. No está, no está acá. Pues, tendría que ver. Así, si está aquí, lo selecciono y le digo iniciar. Acá tenemos la primera, escogemos la primera opción. Y vamos a iniciar esta imagen viva que nos permite probar Parch Linux sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora. Vamos a ver cómo se ve. Me parece que de acuerdo al sitio, el tema de KDE es modificado. Pero vamos a ver cuando inicie la imagen viva si es el tema estándar de KDE o es una versión modificada. Vamos a ver. Vamos a ver. Si, no es una versión modificada, usa el tema estándar de KDE. Y nosotros vamos a ir directamente al instalador. Cerramos acá y vamos a instalar. El instalador que usa Parch es Calamares. Un instalador que se ha vuelto muy popular entre las distros y como sistema de instalación. Ya que permite personalizar prácticamente todo el proceso de instalación. Algo más que quiero decir es que una vez hayamos completado la instalación, vamos a actualizar Parch Linux para tener la última versión de KDE, KDE 6, KDE Plasma 6 en Parch Linux. Pues acá seleccionamos, pues ignoramos este mensaje, seleccionamos el idioma en el cual deseamos realizar la instalación. Voy a dejar este mismo para ahorrar tiempo. Acá la región puede seleccionar, por ejemplo, América. Dejo esta que está bien. El teclado, el modelo, el hallado es... Vamos a ver si vemos el hallado por acá. Se va, pues en inglés hay que darle. No se le puede dar demasiado al scroll porque se va. Pasan muy rápido las opciones. Aquí podemos seleccionar las variantes. Uso esta variante que me permite acentuar las palabras. Particionado. Si usted quiere que el mismo instalador le cree el esquema de particiones, pues selecciona esta opción. En caso de que desee crear un sistema de partición personalizado, pues particionado manual. Tenga en cuenta que la motherboard es EFI. Por lo tanto, vamos a siguiente. Creamos la tabla particiones GPT. Debe ser GPT. Y vamos a crear mi primera partición. ¿De cuánto? De 512 MB. ¿Dónde la vamos? ¿De qué tipo? Debe ser FAC32. ¿Por qué? Porque la vamos a montar en boot F. Si su motherboard es EFI o UEFI, debe montar la partición de boteo en boot F y marcarla como boteable. Con 512 MB es suficiente. Si tuviera más de un sistema operativo para iniciar con más de un sistema operativo, entonces debe crear una partición de 1 GB. Ok. Le doy ok. Segunda partición. ¿De qué tipo? Este es LIDA 4. ¿De cuánto? De 25 GB. ¿Dónde la voy a montar? En root. Aquí le digo ok. Próxima partición. ¿De cuánto? De 225.792. Que son 225 GB. ¿De qué tipo? Estén de 4. Estén de 4. Puede ser XFS también. Yo sugiero estos dos tipos de sistema de fichero. ¿De dónde? En home. Ok. Y me quedan 4 GB para crear una partición quad. También es posible crear una SWAT a partir de un fichero. Ahora estamos listos para pasar al siguiente paso. Nombre de completo del usuario estándar. Nombre del equipo. Contraseña. Yo pongo una contraseña fácil, por supuesto. Porque esto es una demostración. Use contraseña fuerte. Siempre use contraseña de más de 8 caracteres. Y con caracteres especiales. Mayúsculas, minúsculas y números. Siguiente. Acá tengo el resumen de la configuración. Así que le digo instalar. Detengo el video. Lo reinicio una vez completado el proceso de instalación. Pues ha concluido el proceso de instalación y dura aproximadamente 4 minutos. Así que le puede dar reiniciar ahora. Vamos a esperar a que inicie por la instalación. Y vamos a ver cómo nos va. Bien, acá tenemos ya el bookloader. Nos está presentando este menú. Si no seleccionamos ninguna opción. Pues selecciona. Podemos ver el logo de Arch Linux. Esto es. Debe ser por la máquina virtual. Bien. Pues acá ya tenemos. Y vamos a iniciar por la instalación. Por la instalación. Ok, vamos a poner la contraseña. Y vamos a ver. Ok, y aquí tenemos la edición KDE de Parse Linux. Si se dieron cuenta. Aquí tuvimos una notificación. ¿Qué nos dice la notificación? De que tenemos actualizaciones disponibles. Tenemos actualizaciones disponibles. Bien. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero actualizar el sistema. Porque esto es. Y vamos a verlo. Yo quiero actualizar el sistema. Porque esto es KDE 5. Específicamente 5.27. Con KDE Framework 5.112. Y la versión de Qt 5.15. Y aunque luce elegante. Ya KDE 6. Está en los repositorios extras. De Arch Linux. Así que podemos instalar. O actualizar el sistema. Y con ello KDE. Pero si lo hace por aquí. Pues, creo que vamos a tener un error. Vamos a tener un error a la hora de actualizar. Es probable que si usted tiene mucha experiencia en KDE. Lo pueda resolver. En cambio. Yo casi siempre uso el... Aquí me está notificando algo. Yo casi siempre uso la línea de comando. Bien. Y entonces es eso lo que voy a hacer. Voy a usar la línea de comando. Para actualizar mi sistema. En este caso. Quiero usar Pac-Man para actualizar. Pero hay algo que... Que debo hacer antes. Y es coger y actualizar las llaves de los desarrolladores de Arch. Y vamos a ver si... Eso está en la wiki. No recuerdo exactamente el nombre. Se llama... A ver si buscamos por aquí. A ver si me aparece en la wiki. Vamos a ver. Nos vamos acá a la wiki. Acá deshabilitamos esto. Cancel. Ok. La versión 5.27. Que era la que estamos viendo. 5.27. Sí. Vamos a ver. 5.27.9 de KDE. Luce muy bien. Se ve bien. Pero de todos modos. Cuando usted le dé a actualizar al sistema operativo. Se le va a actualizar a la versión KDE Plasma 6. Ok. Vamos a ver acá. Pues... Simplemente... A ver. Simplemente debemos ejecutar esto. Para actualizar nuestro sistema operativo. Como root. Debemos actualizarlo así. Para actualizar lo que son las llaves de los desarrolladores. Y bueno. Luego actualizar el sistema. Vamos a ejecutar esto como root. Y lo podemos hacer de esta manera. Bien. Vamos a ver. Aquí contraseña. Y ahora comienza el proceso de actualización. Bueno. Aquí... Le digo que sí. Comienza con el proceso de actualización. Y... Una vez que pase aquí. Bueno. Aquí realmente me va a pedir. Si quiero reemplazar. Cada uno de esos paquetes. Con la versión que existe en extra. Pero puedo pasar esto. Creo que es no confirm. Me parece que es así. Esa opción. Para... Para... No. Entonces. Sin el guión. Para que no me pregunte. Por cada reemplazo que voy a hacer. Ya comenzó el proceso de actualización. Y antes de detener el video. De detener el video. De comentar que siempre me ha llamado la atención. Lo eficiente que es Pac-Man. Lo eficiente que es Pac-Man. Es sumamente... Un... Muy... Pero muy eficiente. No he visto otro administrador de paquetes. Habría... Sería bueno... Hacer las pruebas. Pero no he visto... Otro administrador de paquetes tan eficiente como Pac-Man. Bien. Vamos a detener el video. Lo reinicio una vez completado. El proceso de actualización. Pues... Se ha completado el proceso de actualización. El proceso de actualización no se demora tanto. Lo que... En la instalación anterior. Dejé... Que todo el proceso se ejecutara. Sin tocar yo a la máquina virtual. Y entonces me lanzó un error de que... El refrescador de pantalla estaba dañado. Que debía ejecutar una combinación de teclas. Pero como estoy en una máquina virtual. No podía coger... No podía ejecutar esa combinación de teclas. Porque me la cogía la computadora. Entonces no cogía la combinación de la máquina virtual. Entonces tuve que reinstalar e iniciar desde donde me había quedado anteriormente. Así que ya ahora sí hemos actualizado el proceso como el sistema operativo. Como pueden ver aquí. Así que lo que vamos a hacer es reiniciar. Vamos a reiniciar aquí. Para... Para ver si se... Bueno, le dije apagar. Para ver si... Iniciar... Ahora sí. Para ver si inicia o si se actualizó nuestro sistema. Lo primero que vamos a ver aquí es que tenemos la sesión de Wayland. También tenemos la sesión de Wayland. Además de Plasma X11. Puede iniciar sesión con Wayland si su micro o su tarjeta gráfica soporta aceleración 3D. Si no, pues X11. Así que vamos a dar 1, 2, 3, la contraseña. Y vamos a ver qué versión de Plasma tenemos. Bien. Vamos a ver la versión de KD. Aceptar. Dice que Plasma se ha actualizado a 6.0. Ya nos lo está notificando. Muy bien. Además, podemos ver que ya el diseño es un tanto diferente. Tenemos un video sobre lo nuevo de Plasma 6. Voy a dejar el enlace a ese video en la descripción de este video. Bueno, pues no vamos a comentar mucho sobre Plasma 6 porque tenemos ese video. Lo que sí vamos a ir es a la parte de la información para ver, centro de información, exactamente, Plasma 6.0.1, KDE Framework 6.0.0, versión de Qt 6.6.2, el servidor gráfico X11. La versión del kernel 6.0.0, ayer veíamos o hicimos un video sobre Fedora ayer, antes de ayer. Y creo que usaba la versión del kernel 6.0.0, aquí pues está usando la versión 6.0.0, creo que no es la última. Bien. Aquí tengo estas dos herramientas que nunca las he usado. En multimedia tenemos el reproductor de música Elisa y reproductor de multimedia VLC. En oficina, bueno, ocular, preferencias, las preferencias del sistema. En sistema tenemos todas estas aplicaciones, VTOP, ya hemos visto VTOP en videos anteriores, para monitorear el sistema. También KDE tiene el monitor del sistema que es propio de KDE. Centro de información que ya lo vimos. Centro de software para instalar, desinstalar aplicaciones. Administrador de archivos Dolphin, editor de menú, para administrar las particiones, navegadores, tampoco lo he usado. Y visor de los procesos que han fallado. Esto me imagino que es un sistema de locks. En utilitario, tenemos estos utilitarios, Android File Transfer, aplicativo para compactar, descompactar ficheros. Ya la ventana de bienvenida, ya vimos KTE también, editor de texto, ya lo vimos. KRAI también, editor de texto. Para seleccionar emoticons, espectáculo para hacer capturas de pantalla. Y BIM que es un editor de texto, pero en modo consola. Pues es una instalación, yo diría que mínima, está rayando lo mínimo, porque incluye muy pocas aplicaciones. Yo diría que incluye lo básico. Entonces, sí, sí me gusta. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video, para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!